Música Que eso que tu tienes, tu sigue de fruta Que eso que tu tienes, tu sigue de fruta Porque tu me haces, coger tanta lucha Porque tu me haces, coger tanta lucha Y no, 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 nunca tu vas a comprender Que si eso no puede ser, así no puede seguir Mira a ver que vamos a hacer Busquemos la solución, que no podamos entender Busquemos la solución, que no podamos entender Vaya, sí, mami Vaya, para acá Vaya, sí, sí Vaya, para acá Vaya, para acá Vaya, para acá Como podemos vivir, no podemos ser felices Tratemolo de arreglar No nos dejemos así Así no llegamos a nada Vamos a ver que pasa aquí Que si no llegamos a nada Vamos a ver que pasa aquí Vaya, sí, mami Vaya, para, para Vaya, para acá 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 Tanto que te quiero Tanto que me gusta Tanto que te quiero Tanto que me gusta Pero como quiera Tú siguiendo bruta Pero como quiera Tú siguiendo bruta Y no, no, no Nunca tú vas a encontrar Quien te quiera como yo Tú sabes que yo contigo Soy sincero corazón Mami, no sigamos así Saben que yo estoy pa' ti Mami, no sigamos así Saben que yo estoy pa' ti Vaya, sí, mami Vaya, para, para Vaya, para acá Vaya, para acá Vaya, para acá Vaya, para acá Yo lo sé que tú no puedes Olvidarte así de mí Ya no más complicación Ya paremos de sufrir Porque no podemos estar Tú sin mi ni yo sin ti Porque no podemos estar Tú sin mi ni yo sin ti Vaya, sí, mami Vaya, para, para Vaya, para acá Vaya, para acá Vaya, para acá Vaya, para acá Esa mujer está Yo no sé que tú no puedes, olvídate así de mí Ya no es más complicación, ya paremos de sufrir Porque no podemos estar tú sin mi niño, yo sin ti Porque no podemos estar tú sin mi niño, yo sin ti Vaya, sí mami Vaya, vaya, vaya Vaya, vaya, vaya Vámonos con casa Esto me llena Sí mami 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 Gracias.